Gracias, me encuentro en el municipio de Pilón, en la provincia de Granma, aquí, al sur, donde nace, cala, llena los espacios, se expande la poesía. Tocan mis manos solas el agua, cristal quemante, leve. Déjame mirarte en el silencio de la noche, macera estas tibias soledades que se aproximan. Se trata del evento, al sur está la poesía, que se desarrolla cada año en el municipio de Pilón, en la provincia de Granma. Y me es muy grato venir, además es mi gente, mi pueblo, aquí hice yo mis primeros poemas, aquí los aprendí, íbamos a los centros de trabajo a leerles nuestras cosas. Y así comenzamos, y no pensamos que se pudiera armar un grupo y un encuentro que durara tanto tiempo, que tuviera tanto prestigio, no solamente Cuba, sino a nivel internacional. Hemos caminado por toda Cuba y que en Pilón se dé el fenómeno este de que nos espera la comunidad y gracias a eso las nuevas generaciones han crecido con la poesía. Y cuando tú dices al sur está la poesía, es como decir un carnaval poético, porque todo el mundo está esperando, saben que es poesía y te esperan. En su vigésimo séptima edición se dedica a los poetas Nelson Gudín Benítez y Gabriel Darío Guerra y a los 30 años del Grupo Sur. Desde el sur nace la poesía y se extiende hacia todos los puntos cardinales, llenando los espacios vacíos del alma. Soy Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.